Hola chicas y chicos, espero que estén muy bien. Para esta oportunidad vamos a realizar nuestra partitura de estudios. Es la obra que vamos a utilizar para la grabación de nuestra evaluación trimestral. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Un par de ritmos. Como les había dicho en clase, el primer ritmo que encontramos en nuestra partitura es negra, silencio y corchea, corchea, negra, silencio y corchea, corchea. Esto se lee así, pan, 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 pan. ¿Listo? Las notas son muy sencillas. Vamos a ubicar los tres dedos en cuerda re. Empezamos con tercer dedo en cuerda re, segundo dedo, segundo dedo y tercer dedo. Solo vamos a usar tercer dedo y segundo dedo en el primer compás. Sería pan, 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 pan. Cuando llegamos al compás número dos, hacemos tercer dedo en cuerda re, si con primer dedo en cuerda la, la al aire, sol con tercer dedo en cuerda re y fa con segundo dedo en cuerda re. Ese ritmo es con corcheas. El compás número cuatro tiene exactamente el mismo ritmo que hicimos en el compás número número uno y dos, pero con otras diferentes. ¿Qué pasa? Ustedes tienen un la, ese la lo vamos a hacer con cuarto dedo en cuerda re, si, acá. Y el sol que tienen sostenido va a ser con tercer dedo en cuerda re, pegadito al cuarto, o sea, la, dos, tres, sol, la, dos, tres, sol, la. Ahí ya llegamos al compás número cuatro. Ese compás número cuatro empieza con la al aire, do con segundo dedo pegado a la primera cinta en cuerda la, si con primer dedo, la al aire y sol con tercer dedo en cuerda re y en su cinta. Entonces el compás número tres y número cuatro nos queda la, dos, tres, sol, la, dos, tres, sol, la, dos y la, sol. Desde ahí, desde la última parte del compás número cuatro desde el último tiempo, o sea, y empezamos con tercer dedo en cuerda re y segundo dedo en cuerda re. Entonces sería sol, fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, sol. Esto es una variación de lo que hicimos al principio, o sea, es lo mismo, son exactamente las mismas notas, pero con una pequeña variación rítmica y lo hacemos tres veces. Sol, fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, sol. Si se dan cuenta, cada vez que lo hago, termino hacia abajo y vuelvo a empezar hacia abajo, o sea, recuperamos el arco. Sol, fa, sol, sol, fa, sol. Recupero. Sol, fa, sol. Sol, fa, sol. Y lo que sigue es exactamente al compás número dos. Sol, fa, sol, fa, sol, fa. Lo que sigue es también igual, las mismas notas del compás número tres y número cuatro, con cuarto dedo en cuerda re y tercer dedo pegadito al cuarto dedo en cuerda re. Sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la. También son tres veces, esas tres veces, la última vez sale con cuerda al aire. Sol, la, sol, la, recupero. Sol, la, sol, la, recupero. Sol, la, sol, la, al aire. Y lo mismo que el compás número cuatro. Sol, la, sol. Sol. Para la parte que sigue, vamos a empezar con tercer dedo en cuerda re. Sol, ¿sí? Tercer dedo en cuerda re. Estamos en el último tiempo del compás número ocho. Y ahí lo que vamos a hacer, todo el compás que sigue son corcheas, entonces son con el mismo ritmo. Hacemos tercer dedo en cuerda re. Si con primer dedo en cuerda la. Y ahora, mi al aire. Re con tercer dedo en cuerda la. Do con segundo dedo en cuerda la. Si con primer dedo en cuerda la. La al aire. Dos con tercer dedo en cuerda re. Fa con segundo dedo en cuerda re. Mi con primer dedo en cuerda re. Y re al aire. O sea, es una escala bajando desde el mi al aire. Mi, re, dos, si, la, sol, la, me, re. Luego tenemos un silencio de negra. Y después de ese silencio de negra. Tenemos otra escala bajando. Empezando con el primer dedo en cuerda mi. Fa con primer dedo. Mi al aire. Re con tercer dedo en cuerda la. Do con segundo dedo en cuerda la pegadito el primero. Si con primer dedo en cuerda la. La al aire. Sol con tercer dedo en cuerda re. Fa con segundo dedo en cuerda re. Y sol con tercer dedo en cuerda re. Esa parte nos sonaría así. Fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, sol. Ahora lo que viene es igual que la segunda parte de la primera parte. O sea, el sol, fa, sol, sol, fa, sol. Hacemos lo mismo. Sol, fa, sol. Sol, fa, sol. Sol, fa, sol. También son tres veces. Y esos dos últimos compases son. El de dos negras. Sol con tercer dedo en cuerda re. Re al aire. Y ahora la blanca con la al aire. La. Luego re al aire. Mi con primer dedo en cuerda re. Fa con segundo dedo en cuerda re. Sol con tercer dedo en cuerda re. Ese último compás es una negra. Dos corcheas. Y una blanca. Los dos últimos compases no sonarían. La última es larga. Ahora vamos a pasar a la pista de grabación. Vamos a recortar las indicaciones de grabación. Acuérdense que tienen que poner el celular en posición horizontal y no vertical. Eso es súper importante. Segundo. La vestimenta. Camisa blanca, pantalón azul y tienen que hacerlo de pie. La idea es que se vea la totalidad del instrumento. Ubiquen el celular o la cámara o lo que sea con lo que estén grabando. A una distancia que se vean completicos y que se vea el instrumento completo. Tanto el arco como la mano izquierda. También tienen que recordar que tienen que seguir la pista. Súper importante que sigan la pista y que hagan los movimientos. Tal cual yo los estoy haciendo. Un. Dos. Tres. Y cuatro. Tres. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!